¡Hey! ¡Todo liso, eh! Lo que vamos a hacer hoy es aprender a tocar cumbia. ¡Fetén, fetén! ¡Sí, señor! Vamos a agarrar a tocar cumbia con el piano y a ver cómo nos sale. Esto no se me habla movido, ¿no? Me voy a secar esto porque yo no veo un pomazo. Lo que vamos a hacer es agarrar una primera base cuadradita de cumbia como para poder empezar a tocarla, digamos, ¿no? Lo que tenemos es la cumbia original era una división de la que venía de la clave afroamericana, ¿no? Que sería pero vamos a pasarse a la cumbia más argentina, ¿no? Digamos, ¿no? Que es una negra y dos corcheas. Si agarramos cualquier acorde que vaya a ser, por ejemplo, el do mayor, va a ser el arpegio. do, mi, sol. O sea, primero, tercero y quinto. Y va a ser así. Uno, dos, tres, dos... ¿Ven? Pam, 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 pam. Y en la mano derecha vamos a hacer un contratiempo. Que va a ser un, dos, tres, cuatro... Lo que acá nos va a quedar va a ser así. Y lo vamos a despedazar ahí para que nos quede. El primero va a tocar este sol. El do. Después va a mano derecha. Después va el mi. Y después va a mano derecha con sol juntos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Que juntito va a quedar... ¿Ven? ¿Cómo quedan? Yo sé que hay gente que se desespera y empieza... Pero en realidad la cumbia más norteña es linda si se hace un poco lento. Es decir, hay que encontrar el ritmo justo para que la gente lo pueda bailar y disfrutar. O sea, que no piensen tanto en los dedos. Para sacarlo, sí. Pero después, si no, más que lo más importante de estas músicas es que sean bailables, ¿no? O sea, yo buscaría un buen swing ahí. Inclusive picado, ¿ven? Puedo hacer largo, picados. Y con esto, bien picadito. Y acá también, otra que puede hacer es hacer uno así y otro en semicorcheas. O los dos en semicorcheas. No. O al revés. Semicorcheas primero y corcheistas el segundo, ¿no? Así que vamos a pasar primero... Ahí ya tenemos la base. Podemos divertirnos como locos. Podemos hacer, ¿ven? Voy a fa. Sol. Así que ahora, la idea va a ser, si quiero tocar en piano solo o piano y con una percusión, y les puedo asegurar que se puede, lo que vamos a hacer es tratar de meter melodías arriba del bajo. ¿Cómo se estudia esto? Yo recomendaría, como cuando dije acá en este video de cómo tocar chacareras, que para aprender a tocar cumbias, practiquen tocando cumbias. Entonces yo voy a agarrar, hago una cumbia que sepa la melodía, de última, si no la entiendo, la escribo, pero tocarla cuadradita, sin adorno, sin zanata, y tratar de meter el bajo ahí. Por ejemplo. Tenemos, ¿no? Entonces yo voy a ir acá. Esto está de meter el bajo. ¿Ven? Voy más lento. Y si tengo ese patrón resuelto, el otro va a quedar igual. Bueno, acá dicen terceras porque me quedo más bonito, que sería... Voy de vuelta. Bass, bla. Vamos a ver la melodía de la estrofa ya que está. Va de vuelta. Y si querés descargarte la partitura de este cumbión, andate a mi Patreon, descargátela, y aparte ahí está lleno de partituras de todos los colores. Porque, bueno, hay un compasito de más. En la cumbia pasa mucho de que a veces no respeta la forma de 8 compases, 16, porque se ve que, bueno, muchos músicos también tocan de oído, más o menos, y a veces para que una frase le cierre, en vez de buscar cómo resolverlo, le agregan un compás más. Es común en la cumbia. Es propia del género, y también le da un poco de su riqueza, digamos, ¿no? Una cumbia que adoro, que amo, y me voy a poner los lentes para eso, es... ¡Adivinen! Y yo te digo que no va, no va, no va. Así que vamos a seguir por ahí. No te olvides de suscribirte y apoyarme en Patreon, que con el dinero que cae de ahí yo puedo armar todo este material interminable para que vos puedas tocar las músicas que te den la gana. Si querés ser un pianista de esos que pueden tocar cualquier cosa, ¡Eh! ¡Yo voy y toco! Mirate estos videos, no te pierdas nada, y apoyarme en Patreon. Total, ¿qué te hace? Un dólar, dos, cien, cinco mil. A mí me hacen bien. Así que vamos a ver, vamos a repasar un poquito ahí el tema de los guaguacos, ¿sí? Vamos a ver que casi todas las cumbias se pueden tocar en dominante y tónica. En este caso, vamos a arrancar en G, es un tema que está en G mayor, o La menor, que es su relativo menor, ¿no? Entonces voy a tener el dominante de Do, que es Sol, y Do, que es su tónica, y después el dominante de La, que es Mi séptima, y su tónica, que es La menor. O sea que es dominante de Do, Do, dominante de La, La. ¿No? Y va a ser... Perdón. La estrofa dice algo así. No. ¿No? La C. La C. La C. Va. ¡Yi-há! De vuelta, ¿no? Dobles notas. Cuando digo dobles notas es porque le mando en... O sea, digamos que eso le da un poquito más como de onda. Si ustedes pueden meter dobles notas en el bajo, les puedo asegurar que ya hay con eso y una percusión, tocan cumbia. Hay una cumbia que me gusta mucho, mucho, y después la vamos a ir viendo para ver cómo podemos meter las diferentes melodías sobre el bajo, que era el de Lo Muerto Vivo, que aparte, admito que la descubrí con el Chavo del 8, pero es un cumbión, es un cumbión. Yo siempre suelo hacer una intro, porque el tema de las intros también quedan como bonitas, ¿no? Que... Lo voy a hacer en Sol menor, entonces voy a tener Sol y la dominante Re7, ¿no? Puedo hacerlo en terceras. ¿Ven? Esas cosas que le gustan a todos. O... Esas cosas así, en terceras, le gustan a todos, que son como pa, 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 los trompetazos. Muchas veces tratamos de meter un chap entremedio de la melodía. Séptimo. ¿Ven? Que voy al Do menor. Puedo hacerlo en terceras. Ahí, tío. ¿Ven? De hacer esto, hago... hago en terceras. Y hace... No. Se puede hacer también en terceras. Eh... Podemos improvisar Y dice, no estaba muerto, no O sea, la melodía trato de meter siempre que puedo sextas o terceras Y ahí sextas ¿Se dan cuenta? Sigue Y ya que llegaron hasta acá Les voy a pasar un yetecito como para rematar finales de cumbia Cuando ya están, viste, re cuarteteado el asunto Que queda muy bonito Que es agarrar este arpegio, tengo re7, ¿no? Y hago... ¿Ven? Y después lo hago en el sol menor, ¿no? Lo voy acá porque tengo re7 y sol Entonces voy ahí Repito Mimo, los cortes pueden ser... Todos redobles de cosas, ¿no? Así que, bueno, amigos queridos Estudien cumbia y toquenla Y la gente lo va a querer No los van a dejar... Se ponen una gorrita de estas Y no los van a dejar ir de ningún lado Van a decir, vení, vení Me voy, voy No, 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 vení Abrazos y estudien No, no, vení Hey, hey, hey No